Bueno, hoy hicimos un taller con las chicas de Casa de la Mujer, que es un taller que lo dio Mercedes Luz. El taller se llamó Tinta y Danza. Bueno, acá ustedes estuvieron tomando algunas imágenes, recién lo terminamos. La verdad que fue una respuesta muy interesante. El trabajo que pudieron hacer las chicas y el aporte de Mercedes, ya que ella lo abordó desde un lugar, desde la danza, la pintura, y una conexión que por ahí ayuda en ellas a despertar cosas que a lo mejor tienen dormidas y son cosas que las sensibilizan y las conectan por ahí con un costado que por ahí no lo tienen tan descubierto. Así que, bueno, me parece que es algo muy interesante poder aportar esto para estas chicas. Ustedes ya habían realizado trabajos con la Casa de la Mujer. Bueno, ¿cómo va a continuar de acá en 2015 los trabajos en conjunto con esta institución o con otras? Sí, bueno, con Casa de la Mujer empezamos a trabajar cuando estuvimos para el Día de la Mujer y el año pasado cuando hicimos este proyecto, ni con el pétalo de una rosa, en contra de la violencia de género. Y, bueno, la verdad que fue algo que nos resultó muy interesante y poder aportar nosotros desde el lado del arte es algo que nos conmueve y que nos ayuda a seguir creciendo también a nosotros como entidad. Así que, bueno, todo lo que podemos hacer lo vamos a seguir haciendo. Las chicas, en este caso, tuvieron un taller hoy con Mercedes y a lo largo del año tenemos propuestas, al menos una vez al mes o mes y medio, de un taller que sea totalmente diferente a lo que ellas están acostumbradas a trabajar. Así que, bueno, es una apuesta para todo el 2015. Sabemos de las visitas guiadas que realizan los alumnos de las distintas escuelas a Mubal. Bueno, ¿cómo va a seguir eso? ¿Cómo ustedes lo programan con las instituciones? Sí, en realidad, bueno, este es un mes especial porque justo en el Mubal también estamos con la muestra EcoArt, que también es un compromiso en el cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, todas las escuelas en general se están acercando, tenemos visitas todo el tiempo porque un poco la propuesta es que los chicos puedan aprender a reusar los materiales, a separar y a ver de qué manera con eso que nosotros empezamos a separar podemos lograr una obra de arte. Así que, bueno, la propuesta es muy interesante y, bueno, queda una semana más de muestra. Así que, bueno, si alguna escuela todavía no se acercó y quiere acercarse, que nos llame al museo para que podamos coordinar una entrevista, una visita. Háblanos un poco sobre lo que son los talleres. Bueno, ¿cómo van a seguir? Bueno, esta tarde tenemos un taller en el Mubal que está apuntado a adolescentes y adultos. Empieza a las 18 hasta las 21 horas. También, si alguien por ahí todavía no escuchó o si se quiere acercar, es en el museo. Va a ser un taller en el que se va a trabajar también en pintura. Lo da Mercedes Luch. Y mañana sábado tenemos un taller que es para los chicos en el museo, que es para nenes de 6 a 13 años. Y con ellos vamos a trabajar algo diferente, una propuesta que tiene que ver más con la naturaleza. Y después sí, también vamos a hacer pintura y demás. Pero, bueno, la idea es un poco también, ya que estamos con NecoArt, Mercedes dijo, bueno, podemos trabajar desde ese lado para que los chicos puedan seguir concientizándose y aprendiendo esto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Gracias.